Bueno, es una parte, además, recién veíamos una imagen aérea y es ciertamente crítica. Son 400 los evacuados, ¿este número está bien el que manejamos? Sí, bueno, mirá, son los números que a partir del viernes han caído 460 milímetros. Y esto es inusual acá en la zona porque hace que desde el año 76 se registran esos promedios, ¿no? Cardoso, ahora, por lo que estamos viendo y por lo que sabemos, digamos, y se ve en esta imagen aérea, es realmente crítica la situación, no quedó nada afuera del agua, digamos, llegó a toda la población, absolutamente a todos lados. Sí, bueno, el pueblo estaba abajo de agua por la cantidad de milímetros caído, ¿no? Sí. En pocas horas. Así que, y bueno, este, llovieron en pueblos vecinos también, y todas las aguas, este, vinieron desbordando a través de la ruta, de los caminos vecinales, de todo, y bueno, cayeron acá a nuestro pueblo, este, creando un, 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 un psicosis en la gente, porque no estábamos acostumbrados hace varios años que no, no llovía de esta manera. Habíamos que 20 años, por lo menos. Ahora, Cardoso, quería preguntarle. Así que, bueno, tuvimos que evacuar, este... ¿A dónde fueron los evacuados? El barrio de nuestro pueblo, tres barrios, este, Obraje 1, Obraje 2, Obraje 3, y, este, uno, parte de los asentamientos que tenemos también dentro del perrocarril. Sí. Así que, bueno, estamos trabajando en forma conjunta con, con, con defensa civil de la provincia, con bomberos de la ciudad de Metán, de Aguas Blanca, de San Ramón, de la Nueva Oram, que nos están apoyando, y bueno, estamos trabajando intensamente acá para, para darle tranquilidad a la gente, ¿no?